Es maravilloso, hermanos queridos, empezar la semana con estas palabras. Que a Dios todo le es posible. Que nada es imposible a Dios. Es que nosotros estamos aprendiendo una cosa, ¿no? A ver, a ser iluminados, en un principio, como la Escritura, los personajes del Antiguo Testamento, los profetas, los Salmos, como toda la Escritura, se ha cumplido en Cristo. Y ese es el primero y fundamental criterio para acercarnos a la Escritura. Esa es toda la teología patrística, por ejemplo. Todos los padres, si vas a leer los padres de la Iglesia, sus catequesis maravillosas, siempre hacen este recorrido, ¿no?, este percurso. Ven cómo en toda la Escritura, o las partes de Escritura que están comentando, se haya cumplido en Cristo. Y luego pasan al cumplimiento, en nosotros, en los cristianos. Porque si la Escritura no se ha cumplido en Cristo, no se puede cumplir en el hombre, no se puede cumplir en ti, en mí. El centro de esta Escritura del Evangelio de hoy no eres tú. No es el joven. El centro de esa Escritura es Cristo. Por eso termina, el Señor termina con esta palabra, que es una llave para todo, siempre. Una llave maravillosa. Nada es imposible a Dios. Dice que es difícil. Es difícil que un rico, según lo que pone su vida en el dinero, en los bienes, pueda entrar en el Dios. La gran noticia y la maravilla es que, keep calm, quédate tranquilo, quédate tranquilo. No eres Dios. Dios no hace. Porque este Evangelio, por ejemplo, es fianza. Pero claro, los discípulos, los apóstoles, se quedan asombrados. Se quedan así porque siempre, en la Escritura, la riqueza, la abundancia, es un signo de la bienaventuranza. Que Dios te quiere, que Dios te ha bendecido. Ha bendecido tu cosecha, ha bendecido tu trabajo. Y al revés, la miseria, la pobreza, es un poquito un signo de la maldición. Porque el Señor toca, hay un punto hoy importantísimo. Mirándolo, lo amó. Este joven, que no tiene nombre, Cristo lo ama. Cristo se fija en él. Lo mira intensamente, sus ojos, y llegan hasta el fondo del corazón de este hombre. Y descubren que este hombre es triste. Descubren la tristeza que ya hay, porque posee muchos bienes. Ahí, más aún, es una revolución que está diciendo el Señor. Pero si los bienes, ¿cómo pueden ser fuente de tristeza? Porque son agobios, porque son fuente de preocupaciones. ¿Por qué? Sí, todo esto es verdad. Pero aquí, os repito una cosa. Aquí el centro es Cristo. Y si no es Cristo el centro de tu vida, tú no eres feliz. El punto es así. El punto está allí. La perfección. La perfección. Los cristianos eran llamados perfectos, ¿no? Eran llamados perfectos. ¿Por qué? Porque no faltaban de nada. ¿Y por qué no faltaban de nada? ¿Por qué no faltaban de Cristo? Claro, pero eso no les faltaba. Tenían a Cristo. Estaban con Cristo. Habían conocido a Cristo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque ha muerto. Ha muerto. Ha muerto al mundo. Ha muerto a la carne. Ha muerto a la carrera. Ha muerto al prestigio. Ha muerto a las satisfacciones carnales, mundanas. ¿Qué es? ¿Un cura triste? ¿Qué me ha ocurrido? No tengo mujer. No tengo dinero. No tengo... Estoy solo. Así. Todo el rato así. Esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada. Feliz. Alegre. El negro, el negro, para un cristiano, es el color de la alegría. ¿Por qué? Porque el negro siempre está ligado, como la camisa, ¿no? Las camisas de los curas. Está ligado al blanco, que se ve encima, ¿no? Al colar. Al colorito eso. ¿Por qué? Porque abajo está la vida eterna. Tú vives crucificado con Cristo. Y pareces muerto. Te pueden tomar el pelo. La gente puede robarte. La gente puede quitarte la honor. La gente te puede dejar a un lado. La gente puede... Pero tú tienes a Cristo. Vives escondido. Y estás contento. Porque estás escondido en la heridura de la roca. Estás escondido en la herida de Cristo. Y con Cristo en Dios. Que en todo. Que tú ya estás en el cielo. Y no es misticismo. Es verdad, hombre. Es para eso que hoy el Señor nos predica. La iglesia nos regala este evangelio. Porque allí tú vas a tener un nombre nuevo. Allí vas a renacer con Cristo. Como dirá San Pedro. En la primera lectura. Una esperanza herida. Que no se corrompe. Que no malcese. Que no se deteriora. Una esperanza. Que es certeza. Porque el amor de Cristo. Ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y el amor de Cristo nos empuja a no vivir para nosotros. Sino para quien ha entregado para nosotros la vida. Todo eso está diciendo el Señor hoy. Tú tienes muchos bienes, ¿verdad? Sí. Estos bienes usurpan el lugar de Dios. Usurpan el sitio de Cristo en ti. Tú has nacido para Cristo. Todo lo que hemos visto por el matrimonio es mucho más, mucho más aún para tu relación con Cristo. Tú has sido pensado unido a Cristo. Desde el principio. Tú no eres persona si no conoces a Cristo. Pues todos esos paganos si no conocen a Cristo viven una vida a media. Claro que eso no quiere decir que no se salven. Eso no quiere decir... Pero, ¿por qué no evangelizar? ¿Por qué no mostrar a todos que hay una posibilidad? Y si lo ven, la mayoría quizás se salvará y empezará a vivir diferente solamente porque pueden ver una familia en misión. Verla. Ver el perdón una vez en su vida. El perdón entre mujer y marido. Por ejemplo. O el tercer hijo, el cuarto hijo. Desde personas pobres. Etcétera, etcétera. O cosas más grandes aún. La intimidad que hay con Cristo. Que te da una vida, una paz. En la enfermedad. En los problemas. En las persecuciones. Tu vida, ¿eh? Tú, desde el principio. Antes de aparecer en este mundo. Antes de aparecer en el seno de tu madre. Lo dicen también los profetas. Jeremías. Antes de ser formado en el ventre de mi madre. Lo dice Isaías. Yo te había escogido antes de que tú fueras formado. Antes. O sea, tu vida, tu vida tiene sentido en Cristo. Por eso, este hombre, este joven, sabe. Algo le dice esto. Le ha gustado a Cristo. Algo. Se ha enamorado. Dice. Es interesante porque son los padres. Dicen que ahí hay un enamoramiento. Es imagen del catecúmeno. Que está caminando atrás de Cristo. Y Cristo dice. Bueno, a todo que de verdad puede. La vida eterna. Este joven quiere conocer a Cristo. Quiere la vida eterna. De verdad. Tienes que decirle. Yo soy la vida eterna. Tú has nacido para mí. Es eso que tiene que decirle, ¿no? El Señor. Entonces le pone solo los mandamientos. ¿Por qué es? Si pone su gloria. Si pone su vida en el cumplir la ley como algo exterior. No le sirve para nada. No hay. Con Dios no hay que poner ningún mérito. No es así. No es así, hermanos. ¿Y cuándo dice que cada uno de nosotros estamos, seremos juzgados por nuestras obras? Quiere decir. Seremos juzgados si nuestras obras han sido hechas en Cristo o no. Pero, si Cristo ha hecho, porque tú has conocido a Cristo, ¿eh? Por supuesto. Si lo has conocido, entonces, dirás obras en Cristo. Tú. Entonces, este hombre, este joven, y aquí sería toda, voy a decir mucho sobre los jóvenes, porque aquí es una palabra fundamental. Siempre están quejándose. Yo, yo, y mi familia, y mi hermana, y mi padre, y mi madre. Siempre al centro. Pero, es allí, todo lo que quiere hacer el Señor es sacarnos de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de la total, del engaño total, que el demonio nos empuja a ser el centro. Es un joven, es más centro aún de otros, de los adultos. De los adultos, más o menos, algunas experiencias la tienen. Para ver que, propiamente, propiamente, sí, todavía creen que sea un dios, pero, ¿cómo es? Hijos de un dios menor. Los jóvenes, no. Se creen un dios. Y, 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 y como no lo son, y como no logran serlo, entran en crisis tremendas, ¿eh? En las relaciones con, entre los novios, en las relaciones con los hermanos, en la comunidad, tú tienes que ser, bueno. El Señor dice, hoy, al final, de todas las palabras, mira, tú no ocupes la ley. Tú ni, tú ni reconoces, me llamas maestro bueno, pero no, no me reconoces como Dios. ¿Eh? No me reconoces como Dios, porque si me reconocieras como Dios, todo cambiaría. Tu relación conmigo cambiaría completamente. Tú no me reconoces como Dios. Tú no conoces a Dios. Tú no, tú no conoces a ti mismo. No, sólo yo sé no, cosa que tú eres triste, y que, teniendo muchas riquezas, teniendo un corazón podrido, de orgullo, de soberbia, de creerte Dios, tú, de, siendo tu vida usurpada, conquistada por el demonio, por muchas cosas, y tú puedes ver cuáles son tus bienes, cuáles son las cosas que, al dejarla hoy, te harías sufrir. Se sacaría de tu corazón el sufrimiento, porque tú sufres, y con eso concluyo, tú sufres, es lo podría decir a tus hijos, te digo a ti, a ti novio, a ti novia, a ti nena, a ti que tienes 20 años, 25, 26, lo que sea, y que no estás casada, y que, no sé, o no estás casado, estás, que piensas que sea de haber, eh, la vida sin sentido, que has fracasado, y todo eso. O a ti, que estás, lo que sea, anciano, solo, amigo, a ti cura en misión, a ti familia en misión, a ti, te lo digo así, ¿quieres saber de verdad qué hay en tu corazón? Esa es una, una llave para hacer todos los días, mira lo que hay en tu vida que, porque no puedes tirar, aquí estás pegado, un objeto, algo, una cosa que hacer, sí, 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 un proyecto, lo que sea. O sea, sin esto, te quedarías triste, más triste, triste de verdad. ¿Sabes qué quiere decir? Que tú ya eres triste, que al sacarlo, al quitarlo, o al quitarte, o al quitarte, eh, la salud, al quitarte, no sé qué, esta cosa que has proyectado de hacer, al quitarte este objeto, al robarte, a quitarte el honor, no sé, sale lo que hay ya en tu corazón. La historia, entonces el camino, las ayudas que tenemos en el camino para desprendernos de los bienes, no es para que nos paramos ser ricos, para ser pobres, en el sentido... No, no, dice, el Señor no habla, no dice que no tienen que ser pobres, no, está diciendo otra cosa, el Señor está diciendo que como la riqueza usurpa, usurpa el lugar de Dios, o sea, nos convierte en monstruos, sí, nos convierte en personas diferentes de lo que Dios ha pensado, nos saca de la relación con Cristo, con Dios, desde hijos de Dios, nos hace hijos de nosotros mismos, hijos de nuestras palabras, hijos del mundo, hijos de las cosas, no se puede servir, Dios al dinero, o amarás a otro, uno ya odiarás al otro, eh, las riquezas te llevan a odiar a Dios. Además, el amor por el denaro, el amor por el denaro, te lleva a odiar a Cristo, entonces a odiar a los hermanos, por eso las guerras y todo. Esta tristeza, tú la llevas, ¿quieres saber si eres feliz o no? ¿Quieres saber si tu hijo te lo da hasta bien? ¿Estás feliz? Quítale algo, algo que tú ves que es muy importante. A ver, le saldría una rabia, y no es solamente la rabia, sino una tristeza, dice profunda, la mirada, porque la mirada es el espejo del corazón, los ojos, ¿no? Entonces Cristo hoy, en contra, se encuentra con esta mirada, su mirada llena de amor, de cariño, de ternura, de perdón, de misericordia, se encuentra con tu mirada decepcionada, triste. Pero ánimo, hermanos. Hay un primer cumplimiento, para decir así, el cumplimiento originario, ¿cuál es? El perdón de los pecados, resucitar con Cristo, dejarse amar por Cristo, caminar en la iglesia, caminar en el camino, humiliarse en la historia, ver que tú no puedes, esto es, el primer cumplimiento es que no se cumple, es que tú aceptes, veas, y aceptes que tú no cumples nada, y que no tienes derecho para juzgar a nadie, ni a otra mujer, ni a tu padre, ni a nadie. Esto, el primer cumplimiento es imposible, porque el orgullo lo hace imposible, lo hace imposible, lo hace imposible, tú no puedes, tú estás ciego como este joven, pero no, hermanos, no, no. No, se cumple, en la iglesia sí que se cumple, en la iglesia sí que tú puedes ver la verdad, puedes ser feliz, empezar a ser feliz, ¿por qué? Porque este peso de una vida hipócrita, de una vida que no cumple, de una vida que parece, que quiere, que desea cumplir, y no logra cumplir, una vida a mitad, una vida frustrada, una vida con muchos bienes y ningún amor, bueno, esto se destruye, esto se polveriza, te puedes convertir, cambiar tu vida completamente, y vivir una vida nueva, en Cristo, maravillosa, maravillosa, donde tú debes estar libre, ¿por qué? Porque toda la Escritura se cumple por gracia, porque Cristo va a cumplir por medio de su Espíritu, toda, toda, toda la Escritura, lo imposible, que tú puedes perdonar, que tú puedes acercarte con cariño al enemigo, etc., etc., vivir en el sufrimiento, ¿por qué? ¿cómo se puede vivir esto? Porque es Cristo que está vivo en ti, Cristo se apodera, otra vez, de su lugar en ti, es Cristo uno contigo, esta es la felicidad, este es el corazón de esa Escritura, Cristo que cumple en ti todas las palabras, Cristo que cumple en ti el imposible.